Pero yo sí que creo que el Partido Socialista va a ganar estas elecciones y creo que hay razones para que las gane, y no precisamente por su buena gestión, porque esto ha sido una campaña electoral de diez meses. ¿Qué ocurre? Sí, pero ocurren varias cosas. Hay un voto del miedo, se está alentando un voto del miedo, se está polarizando en torno a Vox y en torno a una supuesta centralización de la derecha en torno a Vox. Es verdad que el Partido Popular y Ciudadanos, aunque omitan a Vox, aunque no mencionen a Vox, sobre todo Ciudadanos, aunque se silencie a Vox, Vox tiene un papel central en esta campaña electoral, en el de Vox se habló de Vox, estaba ausente, pero se habló. Entonces, se está sacando un voto del miedo, se está intentando movilizar un voto del miedo y hay gente que va a ir sin ningún tipo de convencimiento a votar al Partido Socialista. Otra razón es que Podemos, si el Partido Socialista de Sánchez es un fraude, porque lo es, Podemos es un fraude al cuadrado. Es decir, Podemos es un partido político que venía a derribar al régimen de 78 y que en los debates, bueno, se ha referido a la Constitución Española como eje vehicular ya de todas sus políticas. Es decir, ha habido tantos cambios, el chalet, el galabal, bueno, pues eso obviamente desbarra toda la credibilidad. Pero es que el problema de la cuestión nacional en Podemos ha sido central. Mucha gente votó a Podemos, pero mucha de esa gente no es secesionista, ni es independentista, ni odia a España, ni quiere romper su estado. Entonces, obviamente hay gente que se revela. Y como mal menor, pues el Partido Socialista, ¿qué pasa? Que no hay una izquierda nacional en este país, no hay una izquierda claramente no nacionalista, o seré menos eufemístico, no hay una izquierda antinacionalista, lo que debería ser la izquierda. Y tenemos que darnos cuenta que aunque Vox vaya a tener un resultado muy bueno y el Partido Popular mantenga sus bases, Ciudadanos no es percibido por el votante de izquierdas como un partido de izquierdas, no es percibido, por más que se diga aquí o podamos decir, pensar que Ciudadanos es un partido más progresista, bueno, Ciudadanos no es un partido de izquierdas. Entonces, hay gente que quiere votar izquierda, y que quiere votar izquierda y España. Y hay gente que no va a votar nunca a la derecha, por maniqueísmo, sectarismo, y no hay esa opción, no hay esa opción. Y algunos no tenemos papeleta que depositar en las urnas el domingo, algunos no tenemos papeleta que depositar, porque algunos queremos votar socialismo democrático, pero no queremos votar al Partido Socialista ni queremos votar a Podemos, pero tampoco queremos votar las propuestas económicas ni del Partido Popular ni de Ciudadanos y Vox, y nos gustaría votar izquierda y España. ¡Gracias!